De cara a esta Junta de Portavoces, en el Grupo Municipal Popular vamos a revalidar una vez más nuestra apuesta por la unidad de acción frente a la crisis del coronavirus. Vamos a mantener el apoyo a las propuestas que ha hecho el equipo de gobierno, pero también con la misma firmeza vamos a denunciar lo que es una insuficiencia en las medidas y también un cierto engaño. Y por eso vamos a proponer en esta Junta que exoneremos de cualquier tributación a la actividad económica para lo que queda de año en la ciudad de Logroño. Vamos a proponer también que aquello que haya que pagar, que no sea antes de diciembre, para aliviar en el esfuerzo fiscal a los comerciantes y a los autónomos logroñenses. Y vamos a proponer también poder ayudar económicamente inyectando liquidez en la actividad económica. ¿Cómo? Pues con ayudas que van entre 1.000 y 6.000 euros al mes. Y finalmente vamos a acordarnos también de aquellos que peor lo están pasando en esta crisis. Y me estoy refiriendo a nuestros mayores. Proponemos crear una unidad especializada y domiciliaria para atender ahora y después a nuestros mayores.